Esto es Room to Be Recorded. Y miren, sigo con el modelo de Marcus Sheridan porque él dice que hay que convertirnos en un referente, lo que es muy importante. Y entonces cuando ustedes utilizan un clubcast como herramienta para referenciarse, pues es muy ágil porque ustedes rápidamente van a poder empezar a grabar contenidos para empezarlos a difundir en todas sus plataformas. Y entonces ustedes van a dejar claro qué es lo que resuena con ustedes, qué es lo que se alinea con su sistema de creencias y valores, cuáles son sus principios profesionales y en automático todas las personas a las que ustedes quieren atraer van a empezar a conocer su propuesta. Sin ningún compromiso, sin ninguna presión y ustedes lo van a poder hacer de manera relajada. Además, pueden empezar a integrar su estructura de comunicación con base a una organización que vaya construyendo la idea general de lo que va su proyecto. Entonces, utilicen esta herramienta que es súper accesible, que está muy al alcance y que además estamos súper dispuestos a ayudarles para que lo logren con eficacia, que lo hagan profesionalmente y pronto se beneficien de todo el contenido que ustedes generan en Clubhouse y lo pongan a favor de sus emprendimientos. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial.